ok entonces son 24 minutos ups no se donde dejaron a sus compañeros que no están por aquí y y y y y y y y y se les pegaron las cobijas dice por acá ok bueno pues bueno esperamos que que estén bien en la cuestión de que puedan ver posteriormente el video ya estoy por aquí grabando entonces no sé si ya están por aquí me imagino que sí o voy a pensar que sí en esa parte entonces antes de pasar por aquí bueno déjenme abrir mi mi cmd para para correr en lo que estamos es decir para ir viendo lo que lo que tenemos sale y déjenme ubicarme por aquí en en la las carpetas y estamos por acá en aquí parcial 3 ok y ahora python como se llama mi archivo interface 6 1 y un bajo timo punto pay creo que sí ahí está bueno ahí está ok antes de de pasar a esta parte voy a a ponerle algunos detalles por ejemplo estéticos respecto a color por ejemplo como es que podemos agregarle nosotros algunos detalles estéticos y ahora vamos con con esta parte de que bueno que que es la que que es la que vamos a hacer no entonces bueno se pueden utilizar algunos métodos que ya están previamente definidos para sale para darle un poquito más de diseño no entonces vamos a ponerle acá sale me voy a saltar aquí no no saltar sino más bien aquí a continuar con la configuración aquí de de la ventana y tiene algunas opciones por ejemplo para ponerle un color de fondo sale y otra por ejemplo a estos también les podemos poner a los lbl a los cdt le podemos poner pues pues un color si en este caso entonces pues bueno voy a colocarlo por aquí le voy a poner aquí root root perdón punto configure configure sale entre paréntesis y dentro de de este de esta función de configure pues bueno voy a encontrar varias opciones pero la que ahorita voy a usar básicamente pues es este la de ponerle un colorcito nada más para que se vea de un color distinto entonces le voy a poner aquí pack pad crown que refiere a color de fondo sale le puedo poner igual entre comillas y hay algunos colores predefinidos ya en en este en tecainter es decir en la librería de tecainter pero también puedo utilizar por ejemplo colores en hexadecimal por ejemplo puedo poner un hashtag que refiere a un color hexadecimal y seis dígitos por ejemplo si yo quiero un gris bueno voy a poner un un 333 eso sería un color gris un color gris un poco casi casi negro sale eso cambiaría el fondo sale o también este tiene algunos en inglés ya predefinidos como un grey como un sky blue me parece que funcionan en inglés la mayoría como como red o green yellow o todos los colores que que podamos por ahí encontrar en inglés evidentemente este hay algunos que no funcionan este también cabe mencionarlo dado que no están en la librería de tecainter pero pues bueno los que recuerdan un poquito rgb pues bueno con hexadecimal podemos crear pues muchísimos colores o el color que nosotros queramos entonces pues ya dependerá de como lo quieren si un color rojo verde azul el que les guste pues lo pueden lo pueden escribir ahí bueno voy a guardar esto nada más este que es lo que tengo por aquí voy a cerrar aquí estos les digo es una configuración muy muy básica pero que igual le da colores ahorita cambiamos los colores de los de los botones también sale y por aquí pues bueno ya no voy a ver una ventana blanca sino una ventana gris como ven por aquí sale tengo ya una ventana gris por ejemplo si la quiero roja pues bueno pongo un color en hexadecimal roja sale este en este caso por ejemplo voy a poner un 8800 dar control s y eso haría este una ventana ahora roja sale este un tanto roja si una especie de rojo sale un rojo medio medio oscuro sale y bueno ya tengo por ahí este pues ahora una ventanita roja sale eso pues es algo muy sencillo pero que evidentemente ya le da ya le da algo de color entonces ahora si se lo quiero cambiar a los botones por ejemplo o a los o a los textos también pues bueno también hay propiedades para eso también podemos este cambiarle algunos colores ahí sale y nosotros pues bueno vamos a poder definir por ejemplo un color o colores o aplicarlos también directamente sobre cada botón lo más común es definir un botón un perdón un color o colores y después ya irlos metiendo a cada apartado que nosotros queramos entonces bueno voy a hacer mi ventanita y aquí voy a definir un color por ejemplo voy a ponerle color bajo este botón sale o botones obviamente pues también ustedes pueden colocar color de texto color de no sé de mark si color de texto que son los otros que tenemos ahí o color de botones o color de cajas incluso de las cajitas que tenemos ahí si entonces eso también lo podemos hacer evidentemente si entonces ahorita de digamos de momento pues solamente voy a ocupar el color del botón y ahorita vamos a cambiar el color de los textos también si entonces color de botón bueno entre comillas le voy a poner igual un color en hexadecimal ahorita tengo mi ventana roja vale entonces voy a ponerle los botones de que color será bueno vamos a ponerle un un color rojo con azul no pues como que no rojo con café rojo con blanco ok vamos a poner ya están blancos creo a ver bueno están como grises no son blancos pero bueno podemos ponerle aquí déjenme ponerle voy a ponerle un azul pero aunque no se va a ver muy bien voy a ponerle un azul y voy a ponerle un azul un tanto claro ahí está ese es un azul ok bueno me imagino que muchos dirán cómo maneja estos estos dígitos bueno se los comento así de manera muy muy general este voy a poner aquí un comentario sale un color en en hexadecimal pues bueno se compone de de seis es mejor hacerlo de seis también se puede en rgb corto que son de tres pero este aquí se recomienda colocar este de de seis dígitos para que haya más variedad de colores y te queden los colores más bonitos este vamos a tener seis dígitos este vamos a tener los primeros dos luego otros dos y dos se va a separar en digamos en tres partes cada par pues bueno va a tener números del del cero a la f espero que recuerden lo que son los números hexadecimales va del cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve luego va a b c d e y f f que es el más grande sale y evidentemente pues aquí podemos tener por ejemplo el siete y la c digámoslo así va de la del cero a la a la f espero que lo recuerden y bueno como se forman los colores bueno pues hay que combinar los colores en este caso el primer color que tengo aquí sale este primero que está de este lado déjenme separarlo aquí un poquito más para que me dé espacio sale este que está aquí hace color al color red sale el primero que está aquí el segundo que está por aquí este hace color al color green hace referencia al color green sale y este hace referencia al color blue entonces si ven aquí yo dije este es un rojo porque yo solamente puse valores en los primeros dos dígitos los primeros dos dígitos pues son rojo entonces le estoy poniendo mucho rojo digámoslo así o un 88 de rojo y le estoy poniendo cero de verde y cero de azul en este caso sale en el primer que puse aquí en el segundo dije voy a poner un azul bueno pues lo que hice fue ponerle cero en rojo digamos cero en el primer valor los primeros dos más bien sale luego cero en el verde también y pues le puse valores dos f's en el azul para que sea un azul muy azul en este caso luego pues bueno se ocupa un verde pues lo que hago es trabajar con los dos números del centro ¿no? sale entonces este por ejemplo vamos a ponerle un cc un cc cero cero eso sería un verde si un verde casi muy claro sale entre más arriba el valor digamos entre más se acerca a la f pues va a ser más claro es decir un verde muy claro si lo pongo más hacia abajo por ejemplo en vez de cc le pongo como arriba un 88 o un 55 sale pues va a ser un verde pero más oscuro ¿por qué? porque se acerca más al cero entonces entonces luego los demás colores pues se van combinando es decir este yo puedo combinar el verde y el rojo por ejemplo aquí y qué color sale bueno eso ya va un poquito en la teoría de colores por ejemplo si pongo un poco de rojo y voy a ponerle pues un poco más de verde por ejemplo 99 sale entonces pues bueno ahí tendría poquito rojo con verde y cero de azul entonces ahí entra teoría de colores y dice bueno si combinas el verde con el rojo qué color sale a ver los que estudiaron por ahí diseño los que sí prestaron atención ahí a las clases en hexadecimal si no me equivoco creo que ya llevaron diseño o están llevando diseño no sé si llevaron algo de la teoría del color este qué color saldría si mezclamos en este caso el verde que es en este color que tengo aquí le tengo un poco de verde digámoslo así con pues un poco o mucho bastante de perdón mucho de verde y poquito de rojo no entonces bueno qué color sale tengo dos opciones uno aprenderme la teoría de los colores para ir combinando el color que yo quiera dos visitar una página y que me transforme los colores desde una paleta donde yo escoja el color y luego me lo pase a hexadecimal o tres aprenderme así un poquito leer un poquito acerca de la teoría de los colores y hacer el color que yo quiera entonces en este caso por ejemplo si nosotros combinamos esos dos colores pues evidentemente a ver lo voy a cerrar por acá denme un segundo sale ops a ver cometí un error aquí dice ya no me deja correrlo ahí está yo cometí un error aquí sale aquí por ejemplo sale ese color todavía no lo estoy aplicando entonces pues obviamente todavía no me sale sale pero rojo con un poco de verde nos da una combinación ahí como un tanto extraña como esta más o menos entonces bueno voy a aplicar este color sale bueno esto es un poquito extra se supone que ustedes ya debieron ver un poquito los colores si no me equivoco espero que sí si no pues espero que les sirva un poquito esto sale que es así a conocerlos de manera aunque sea muy básica si yo quiero colores rojos verdes pues bueno puedo ponerle aquí por ejemplo una combinación ya eso por ejemplo te da una combinación un verde pero con un poquito de rojo entonces ya te va haciendo las combinaciones más o menos sale obviamente les digo las otras opciones también pues es podemos utilizar las páginas web hay páginas web que te sirven para crear los colores le pones por ejemplo colores en rgb y ya te salen un montón de páginas que te ponen ahí la paladita de colores escoges un color y ya te lo ponen en rgb hexadecimal ¿no? en este caso entonces esto bueno un poquito de de esta parte ok entonces como pongo este color del botón pues bueno se lo voy a poner al botón entonces voy a bajarle y acá está mi botón sale entonces le voy a agregar aquí una propiedad sale así como agregué esas le voy a agregar aquí una que se llama vg sale vg vg en minúsculas recuerden ponerlo casi siempre en minúsculas y le voy a decir que vg va a ser igual a color de botón sale eso lo que hará pues es colocarle aquí el colorcito sale en el vg en el vg pues es el 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 background si background pero en en recortado no ok bueno ahí lo guardé sale y ahora sí bueno voy a poder ver déjenme cerrarla otra vez sale con la teoría del color que eso fue más rápido que que flash rápidamente una una mini clase de colores si les digo espero que hayan este que hayan visto algo de eso no sé espero que lo recuerden sale y me dice vg vg color button ups me dice que color button no está bien aplicado que no aplica como como ese color button ok a ver vamos a ver que hice más que hice mal más bien eh button dice vg color a ver dice que dice no puedes este colocar ese color ahí ok a ver texto ventana mmm dice no se conoce la opción vg ok significa que vg ya no existe o no está ups que triste caso a ver déjame revisar las opciones según ok a ver vamos a ponerle tecainter vg colors déjenme a ver a ver si ok ah bueno de hecho bueno me 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 encontré una imagen déjenme abrirle una pantalla para que la vean esos son todos los colores en en de manera en inglés sale que era lo que yo les decía casi todos los colores en inglés funcionan pero este a ver que hago guardar imagen ver imagen ahí está ahí está por ejemplo aquí me encontré esta que bueno estaba buscando los colores y bueno me dice estos son todos los colores están en inglés este la mayoría por ejemplo este pueden buscarlos por ahí los colores en tecainter sale si ven por acá le puse tecainter color charts me salió por aquí y bueno esos son todos los colores que puedo colocar en inglés sale entonces este aquí pues bueno puedo encontrar desde todos los grays todos los reds colors y demás bueno los puedo utilizar ahí sin ningún problema entonces eso bueno si lo quieren buscar por ahí en internet este pues bueno ya lo ya lo encuentran de manera muy sencilla para colocar este los colores déjenme ver ahora sí eje tecainter option y bueno ok versiones bueno estoy viendo las versiones pero tecainter que esa opción no funciona ups ok bueno estoy viendo la documentación oficial de la última versión que es la versión por acá 3.9 y me dice que los colores para BG este me los va a respetar solo en estos colores en inglés entonces bueno voy a quitar mi clase de de este como se llama de de colores en hexadecimal bueno en BG me dice utiliza colores en inglés o los colores que están aquí o los colores que están aquí entonces bueno pues ya a ver si alcanzan a ver alguno yo voy a colocar ahorita algunos nada más así este para colocarlos en BG sale y aquí bueno en vez de un color en RGB que bueno ya toda la clase de RGB pues no funcionó bueno al menos en los colores de buttons para las propiedades BG es decir para esa propiedad de BG me dice que las utilice en los colores en inglés sale entonces pues bueno voy a dejar por aquí a ver déjenme copiar algún color voy a ponerle un cyan por ejemplo voy a ponerle cyan sale ahí está cyan listo y luego me dice que evidentemente este que utilice en este caso el la opción más bien de configure que no lo utilice aquí directamente sale dice este color dice no lo puedes colocar ahí directamente sino colócalo en las opciones de configuración entonces bueno lo voy a quitar de aquí sale y me dice colócalo por aquí btn guardar punto configure ahí está paréntesis justo como lo dice arriba también en configure sale pero en este caso se utiliza la propiedad bg igual y voy a pegar mi color que puse arriba color button no pegar más bien colocar sale ok otra cosa que puedo cambiar aquí en la configuración pues es el color de texto el color de texto sale se va a colocar con con foreground entonces le voy a poner aquí foreground foreground o fg sale también lo puedo escribir así como fg o foreground sale foreground ahí está foreground se refiere a color de texto sale o también me dice puedes utilizarlo con fg sale entonces va a depender por ahí de diferentes cosas pero ambos funcionan entonces bueno voy a utilizar en este caso voy a utilizar los cortos para que no se haga tan complicado y voy a ponerle por ejemplo un color este bueno en este caso se lo voy a poner aquí directo esas diferentes formas la ventaja de hacerlo con variables es que por ejemplo si ahorita yo les dijera a ver cambien los colores de los botones sale es más sencillo cambiar el color aquí arriba en una sola variable por ejemplo ahora cámbienlo a red por ejemplo sale entonces todos los botones abajo todos los que tengan ese color de botón pues ya automáticamente se van a cambiar si yo lo pongo uno por uno por ejemplo aquí si coloco uno uno vamos a ponerle vamos a ponerle un blue a ver si a ver si existe ahorita lo reviso igual en la tabla sale si yo les dijera si ustedes utilizan esta forma de irlos colocando aquí cuando yo les diga a ver cambien todos los todos los colores de por ejemplo de las de las cdt o cambien todos los colores de los botones entonces tendrían que ir botón por botón hacia abajo digamos cambiando en todos el nuevo color entonces una forma sencilla de hacerlo es este pues obviamente utilizar esto y dicen ok cambian los colores de los botones a un rojo más claro no a entonces sencillo vengo acá a la variable sale un rojo más claro dice ah entonces puedo copiar pues un rojo más claro este que se llama indian red 1 por ejemplo y le digo este no le digo indian red 1 sale ahí está y ya todos los botones que están hacia abajo pues se van a cambiar solamente cambiando uno solo y no tener que ir cambiando uno por uno aquí no uno por uno aquí indian indian red 1 sale y luego botón que sigue y otra vez botón que sigue y otra vez entonces esto te ayuda para eso entonces aquí sale voy a poner aquí color texto o text text button sale esto pues se va refiriéndome al color del texto en los botones entonces el color del texto en los botones por ejemplo bueno voy a copiar uno de por acá sale y por ejemplo voy a ponerlo puse este entonces voy a poner un sky blue 1 sale por ejemplo sky sky blue sky blue 1 sale ahí está entonces acá abajo igual pues por ejemplo en vez de pasarle ya un texto ahora le pongo el color text button en este caso aquí y ya lo tengo ahí sale color button y en text color color text button sale voy a guardarlo a ver si ahora si a ver si ahora si quiere a ver si ahora si quiere bueno ya siguiendo por acá sale opción bg dice por aquí ok dice nuevamente por acá dice no se conoce o se desconoce el el la opción bg ok entonces otra corrección acá entonces los voy a poner completos justo como lo puse arriba sale porque background voy a ponerle aquí background background aquí sale justo como lo puse arriba también para que lo reconozca foreground foreground ahí está foreground background y background si los voy a poner completos sale y bueno hay una discusión dice hay una discusión acerca de las diferentes formas de ponerle los estilos uno es con esto y otro con esto o con los que tenía anteriormente a ver pues deja ver si funcionan si no a ver vamos a ver dice configure background dice lo mismo dice no se conoce la opción background tercera opción para hacer esto ok no funciona con bg no funciona con el otro entonces bueno voy a pasar a una tercera opción que es para colocarle los estilos dado que ninguno de los dos funciona como les comento desconozco exactamente la versión de python que tenemos bueno sé la versión que tenemos pero estas background y foreground bueno ya no me los toma como parámetros aquí en configure entonces lo que voy a hacer es aquí voy a usar otra opción ¿sale? para hacerlo ok a ver vamos aquí con otra opción voy a poner aquí una variable que se llama estilo va a ser igual a ttk ttk es esta variable que está aquí ¿sale? ttk es la variable que está ahí vamos con última opción para poner estilos style ¿sale? style paréntesis style pues bueno va a ser el estilo que le voy a aplicar solamente a mi a mi a mi código entonces ahí está ttk style luego aquí abajito al estilo ¿sale? le voy a poner lo que le puse a este de acá ¿sale? apunto configure y todo esto última opción ¿sale? entonces lo voy a copiar ¿sale? le voy a poner punto y lo voy a pegar ¿sale? esto que está aquí pues es esto mismo que estaba acá pero ahora desde un estilo entonces ¿sale? entonces lo único que a este estilo ¿sale? le tengo que poner o le voy a poner un nombre para poderlo llamar después acá entonces le voy a poner aquí ¿sale? una coma más y le voy a poner aquí un nombre a ver perdón dos comillas aquí y le voy a poner nombre al estilo por ejemplo le voy a poner estilo estilo botón ¿sale? con este nombre que yo le pongo aquí al estilo pues bueno lo puedo asignar a acá a mi a mi botón ¿sale? entonces ahora este botón en vez de ponerle estos ¿cómo se dice? pues estas opciones valga la redundancia ¿sale? se las voy a colocar pues en un estilo le voy a decir el estilo pues va a ser este estilo que está aquí ¿sale? entonces voy a eliminar ese voy a quitarlo ya digamos este ya no lo necesito ¿sale? y ahora este estilo que se llama estilo botón se lo voy a poner aquí ¿sale? a este de aquí entonces déjenme pasarlo control x ok ¿sale? lo voy a pasar al lado de abajo porque arriba bueno como la lectura se hace de arriba hacia abajo entonces primero va a intentar crear el botón ¿sale? y después le va a intentar poner el estilo entonces primero quiero que haga el estilo y después quiero que haga el botón entonces lo que voy a hacer es pasarlo hacia abajo lo voy a quitar de aquí ¿sale? entonces y lo voy a pasar aquí abajito abajito del estilo ¿sale? es decir solamente lo moví de posición este que estaba arriba lo pasé abajo y aquí le voy a pasar coma el otro que va a ser el style style va a ser igual a este estilo que yo le puse en este caso este este estilo se llama estilo botón ¿sale? entonces aquí lo voy a poner yo entre comillas estilo botón eso hace referencia pues al estilo que es aquí arribita y bueno es otra forma de ponerle estilos bueno vamos a ver este vaya porque está haciendo esto y bueno vamos a ver si funciona si no tengo otra teoría una última teoría que alguno de los dos no funcione con esto a ver ¿sale? tengo una última teoría que es que el background o el foreground no funcionen con un botón si esto no funciona pues bueno ya habremos visto un montón de formas de ponerle estilos y bueno y resulta que bueno tengo una última teoría este mental que es que algunas de estas propiedades como foreground o background no sean compatibles con el el botón ¿sí? con la clase botón ¿sí? ¿por qué? bueno me dice por acá pues que que esta opción pues no está disponible por ejemplo el background me dice no está disponible el background ¿sale? entonces ok voy ahí con siguiente intento vamos a ver este que me dice y me dice ¿sale? el estilo botón dice no found ¿sale? ok entonces vamos a a esta parte dice ve found no he encontrado ok ahora no tengo el estilo botón label a ver dice que no tiene un estilo botón que no existe ok ok de las formas que están para poner estilos pues básicamente son todas las que conozco y ninguna ha funcionado que dilema ok entonces bueno déjenme revisar voy a revisar directamente la la versión de de python que estamos manejando que es la última versión dado este pequeño detalle o gran detalle de que no no funciona el color específicamente aquí ¿sale? no me deja colocar los los estilos ni tampoco me deja colocar los directos entonces es un pequeño gran dilema un pequeño gran dilema porque según esto sale debería funcionar según esto entonces pues no está funcionando entonces déjenme revisar específicamente esto igual se los se los comento ya que que vea por qué exactamente no funciona ninguna de estas formas pensé que pudiera hacer también esto que a lo mejor el buff foreground por ejemplo no estuviera disponible para librería pero ahora veo que bueno no funciona tampoco esta parte si si alguien igual quiere chotarse un poquito esto de los de los estilos este bueno me parece que también pudiera encontrar a lo mejor alguien de ustedes si este yo también lo había utilizado ya hace versiones anteriores este versiones anteriores bueno pues bueno yo conocía estas distintas formas que ya fui probando para estos estilos este y ahora pues bueno no me ninguna ninguna de todas funciona entonces bueno necesito ver nuevamente la la documentación de esta de esta versión en específica la versión que estamos utilizando para obviamente este darle los estilos aquí entonces igual si si alguien quiere revisarlo también por ahí y darle un estilo aquí al botón que tendría que aplicarse pues ojalá que igual por ahí si si no lo comentan si no igual yo lo reviso ya les comento a ver cómo se hace cómo debería hacerse o qué estuve haciendo mal bueno según según lo que yo conocía para los estilos pues esas eran las formas y ahorita ninguna ninguna me la reconoce entonces pues bueno esperamos que que ya que me dé para revisar un poquito más a profundidad la 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 documentación específica y obviamente ya no tardar más porque ya llevo un ratote aquí con esto y ninguna este ha funcionado entonces necesitamos por ahí este voy a revisarlo así les digo más puntualmente entonces este pues parece ser que entre la versión y demás este pues no 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 funciona entonces y yo quería darle colores a fuerzas a ese y no se deja sale entonces ok vamos vamos entonces con la con la parte programación voy a omitir esta parte voy a dejar esto ahí lo voy a dejar aquí este lo voy a dejar ahí me imagino que debe tener alguna variante sale este y voy a dejarle y bueno voy a pasar a lo que veníamos hoy a darle un poquito de funcionalidad a crear una función muy rápida muy sencilla sale de los botones en en esta parte entonces vamos con la función sale en este caso hay que agregarle una propiedad que se llama click sale para indicarle cuál es la función más bien sí cuál es la función o qué es lo que queremos que haga cuando este cuando alguien le da un click digamos a a nuestro botón básicamente pues nosotros necesitamos ponerle o crear una pues una acción que nosotros queremos que haga cuando nosotros le damos click a ese botón obviamente eso implica pues que nosotros tengamos que programar primero la función y que luego pues tengamos que pues decirle al botón a ver ejecuta tal tal función entonces vamos a a ese punto ok aquí ahora sí espero que que este señor este pues no haya cambiado tampoco las las funciones para para botones sale entonces sale porque bueno si no esto sería un pequeño un pequeño gran caos un pequeño gran caos sale un pequeño gran caos en este en esta parte entonces sale a ver déjenme ver aquí encontré ahorita en la documentación FG y BG dice que sí funciona o que sí deberían funcionar pero no sé por qué acá nuestro señor este señor dice que no ok bueno ya lo reviso les digo más a detalle pero aquí bueno voy a agregar una función más no una función sino más una opción más aquí en el botón sale que es la que me va a servir para los clics sale le voy a poner una coma le voy a poner aquí command sale command que es el el atributo que le voy a agregar command un igual y le voy a a mandar llamar pues una una función que voy a crear en este caso por ejemplo le voy a llamar solamente un una función de vamos a ponerle prueba prueba así a secas no sale entonces ese command sale es digámoslo así el parámetro que me va a llamar la función que voy a llamar que voy a nombrar prueba entonces para que este prueba funcione pues es como lo que venía haciendo acá arriba primero debe existir prueba es decir primero tenemos que definirlo y después puede ser llamado sale entonces pues en este caso sale le voy a poner aquí prueba sale y aquí arribita voy a definir prueba le voy a poner def sale y aquí vamos a ver dos diferencias de def sale hay uno que dice def method y otro que es def function en este caso casi siempre a excepción de algunos casos donde tengamos clases se va a trabajar con functions sale la única diferencia digamos visual que vamos a ver es que la función pues no recibe un self de parámetro y los métodos siempre van a recibir un self si recuerdan por ahí en programación que estamos viendo en el parcial pasado todos los métodos que pusimos dentro de clases tenían un self entonces ahorita pues las funciones normalmente solamente van a pues no van a recibir nada a excepción que nosotros se lo indicamos o bueno por lo menos no un self sale entonces le voy a poner aquí prueba sale que es el nombre de este que puse acá sale le voy a poner ahí prueba voy a poner paréntesis le voy a poner dos puntos sale y aquí pues bueno voy a voy a agregar en este caso sale una pequeña librería para mensajes sale entonces esa librería se llama teque message box entonces voy a escribirle aquí teca message box message box punto show info todo en minúsculas ay perdón show no show show info paréntesis comillas y aquí le pongo el mensaje que yo quiera sale por ejemplo en este caso como estoy guardando información le voy a poner aquí gracias por guardar tu información obviamente los mensajes que yo ponga aquí pues son cada quien este de suyos por ejemplo gracias timo por guardar tu info sale ahí está es el mensaje quiero que salga sale entonces para que esta funcione le tengo que importar esta librería en la parte de arriba si si recuerdan acá déjenme bueno para acá arriba hasta arriba nosotros importamos varias librerías en este caso voy a importar sale otra librería sale que es esta de los mensajes es esta que está aquí sale le voy a decir acá arriba ahorita me regreso ahí sale lo voy a importar sale le voy a poner tk mensaje box sale aquí igual es importante mayúsculas y minúsculas dado que estoy importando una clase entonces sale o un bueno en este caso arriba una librería aquí un este un un una librería de de mensajes entonces esa pues bueno debe parecerse o igual a este de acá entonces ahí está sale en ese sencillo caso sale pues aquí solamente se va a mandar llamar perdón command prueba cuando alguien le dé un clic sale entonces voy a guardar aquí sale y déjenme pasar por acá ok voy ahí sale le voy a dar acá y dice tk no módulo name ok dice que no puede traer tk message otra librería que no está ya en serio esto de las actualizaciones creo que me voy a regresar a la versión 3.2 que era cuando yo estaba haciendo esto a ver un segundo a ver déjenme buscar otra vez acá tk tk la versión la versión 3.9.2 según la versión 3.9.2 ok acá me dice que ahora se tiene que llamar directa ok que no encuentro el módulo ok listo a ver bueno según la librería ya específica ahora si me fue a la librería ok voy a dejar de importar acá arriba sale porque es lo que me está marcando error me dice que no existe esa esa librería primer punto lo voy a quitar de aquí sale ya lo quité entonces segundo punto dice llámala directo de la librería de tkinter sale entonces voy a quitarle aquí en vez de tk message box le voy a poner tkinter sale que es la librería directa sale le voy a poner punto mensaje box todo en minúsculas ahí está y después sale están las opciones show info están las opciones este message y están las opciones este ask question ask ok o cancel ask retri o cancel ask yes o no y ask yes no cancel entonces aquí bueno voy a poner una sale una más sale entonces aquí voy a ponerle show info sale y aquí me dice solamente ponle el título y el mensaje ok el título el primer valor el mensaje segundo valor sale entonces entonces título aquí a ver según la 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 librería oficial dice esto title por ejemplo voy a ponerle aquí a ver mensaje ok ahí está y luego aquí el mensaje message es igual a eso ok ahí está message title show info llamado desde la librería directa de TKinter mensaje box bueno según según la librería que encontré por acá ya de directa de desde python TKinter a ver vamos a vamos a esperar a ver si ahora si funciona ese mensajito sale con el command ok ahí está déjame abordarlo sale arriba quité los imports se recuerdan todos los imports el import de message box el que estaba aquí abajito sale lo quité para que lo quiten sale y aquí pues bueno lo mandé directo según lo que me dice acá la la documentación híjoles creo que necesito una actualización importante aquí ok para ya no tener estos detalles yo conozco unas formas y ahora me dice que no que eso no ok bueno voy a correrlo otra vez python ok parece ser que ahora si entonces acá tengo mi mi ventanita sale y cuando le dé clic aquí sale me sale un error sale me sale un error porque dice the kinter no tiene el atributo message box ya no más eso me faltaba si ya no más eso me faltaba y dice que the kinter no tiene esa opción ok a ver the kinter the kinter está bien the kinter message box a ver y según esto estoy viendo la librería oficial según esto entonces pero me dice que no jala que triste a ver ok a ver encontré aquí una opción más bueno no una opción sino más bien una variante de esto sale entonces ok voy a corregirlo otra vez a esta esta variante que encontré aquí en la en la documentación esto bueno ya el día de hoy no fue muy buen día para esto me parece este bueno la voy a corregir otra vez en en esta otra variante que tiene aquí los message box y si no me equivoco también esta variante ya la he utilizado voy a importar de acá arriba sale voy a importar aquí de the kinter sale the kinter le voy a decir importa la librería de message box message box sale esta que está aquí otra vez a importar arriba esta es una variante también que ya he utilizado antes y bueno y ahorita que la vi me acordé que ya la he usado también entonces ahí está the kinter message box este esto de arriba sale y acá abajo sale voy a quitarle aquí este el the kinter sale y voy a dejarle solamente message box así como estaba creo que si estaba antes no no es cierto no estaba antes estaba casi antes pero con otra que estaba aquí ese uno te k message box pero bueno en este caso bueno ya lo dejé solamente con message box y enésimo intento arriba primero esto sale segundo aquí abajito en el mismo pues bueno ya tengo esto ¿no? ok en esta variante me dice que no coloque los parámetros que solamente vaya con este con los puros con los puros textos sale entonces bueno lo voy a probar así pero me dice no coloque los parámetros solamente ve con los textos ya solito va a interpretar que el primer texto pues es el título y el segundo pues es el es el mensaje ok antes de de hacerlo para no estar quite quite borre borre sale voy a cerrar este sale ok y déjenme probarlo para ver este para ver que es lo que me dice antes de quitarlos dice por acá ah oye ahí está bueno ya por fin bueno hasta que sale algo bien sale ok dice gracias Simo por guardar tu info ok eso ah bueno vamos aquí vamos aquí con esta parte sale entonces eso es para un solo mensajito creo que era la una de las formas la forma más correcta entonces ok ok en mi caso no me funcionó por acá con con el TKinter ah ok sin quitar TKinter también sale ok me dice por acá que bueno comenta que también sin quitar TKinter funciona bueno igual este pues igual me ahorro una una línea de código sale entonces bueno ahí está ahora sí ok de de esta forma bueno ya ahora sí a ver regresando ok regresando a esta parte pues bueno esta es como la forma como se puede decir más común y más sencilla de pues defines una función que tú quieres que haga por ejemplo este en este caso pues le estoy mostrando solamente un mensaje evidentemente sale pero también yo le puedo poner este pues bueno muchas otras funciones ¿no? como operaciones y demás todo lo que yo necesite entonces esa se va esta función se va a llamar se va a mandar llamar a través de este botón sale entonces ahora lo que voy a hacer aquí sale es duplicar el botón así de manera muy rápida ya para terminar porque bueno ya tenemos el rato T sale voy a duplicar el botón sale y voy a ponerle aquí BTM bueno a ver déjenme ver mi pantalla tengo un BTM guardar info voy a poner otro botón aquí de este lado del lado izquierdo del lado izquierdo bueno lo que tengo que hacer es cambiar la columna si recordamos la columna este que estaba de este lado aquí hay una columna acá hay otra columna sale perdón una fila otra fila entonces aquí sale voy a cambiar el botón para crearlo de este lado voy a ponerle aquí ¿vale? entonces este botón sale que está aquí ¿sale? le voy a poner ¿sale? por ejemplo en este caso le voy a poner cancelar 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 sale voy a cambiar aquí también BTM cancelar y voy a poner aquí pues obviamente el texto que necesito cancelar 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 listo ahí está déjenme corregir ese texto de arriba también y aquí columnas le voy a decir ¿en qué columna lo quiero? en este caso lo quiero en la columna de este lado columna 0 es decir la de aquí entonces tengo que poner la columna 0 aquí columna 0 ¿sale? y después en el row 2 en el row 2 para que esté a la altura de aquí ¿no? para que aparezca la misma altura que este botón ahora los pads pues bueno si ven ese botón bueno está grande voy a poner por ejemplo aquí voy a regresarlo a un poquito más chiquito ¿sale? y ya está un poco más chiquito en este caso ya tengo otro botón un botón de cancelar ¿sale? y voy a crear otra función en este caso este vamos a ponerle prueba vamos a ponerle prueba 2 ¿sale? ok yo puedo tener tantos botones y tantas funciones como necesite evidentemente entonces digamos yo puedo ir agregando botones ¿sale? en este caso por ejemplo bueno ya agregué otro botón ¿sale? ah ok me dice que prueba 2 no está definido ok entonces lo que tengo que hacer aquí pues es definir def prueba 2 en este caso dos puntos ¿sale? y le voy a poner un pass ¿sale? pass es solamente para que me permita dejarlo vacío ¿sale? ahorita para no agregar nada ¿sale? lo voy a guardar me voy a centrar en esta parte ahí está ¿listo? ok y ahora sí tengo acá si vemos tengo dos botones uno de cancelar uno de guardar ¿sale? entonces por ejemplo si le doy aquí ¿sale? pues no hace nada porque no tiene ninguna función aquí si le doy aquí pues bueno ya me aparece el mensajito que ya tenía arriba ¿no? que es el mensaje de arriba entonces ¿cuántos botones y cuántas este pues ahora sí ¿cuántas puedo tener? pues bueno puedo tener todas las que las que yo quiera evidentemente ¿sale? si necesito un tercer botón este pues bueno lo puedo agregar aquí ¿sale? entonces por ejemplo aquí un momento ¿sale? copio y pego ese ahí está tercer botón por ejemplo el botón de de saludar por ejemplo voy a ponerle aquí saludar saludar ahí está y bueno lo quiero en la columna por ejemplo ahora columna de este lado por ejemplo columna ¿sí? vamos a ponerlo ok a ver lo voy a poner en la columna número 1 ¿sale? pero ahora en el row 3 ¿sale? row 3 pues evidentemente sería la tercera fila fila 0 o row 0 row 1 la del apellido y este este es el row 2 este que está aquí y el row 3 pues sería más abajo ¿sale? más abajo entonces bueno voy a crearle aquí por ejemplo un pat 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 x y voy a crearle el sticky ¿sale? sticky igual a paréntesis no me acuerdo si era w creo que sí w w para ponerlo de este lado del lado izquierdo ¿sale? entonces ahí tengo esto ok lo voy a mandar otra vez a prueba 2 y aquí le voy a poner saludar saludar ¿sale? ok ¿a qué voy con estar repitiendo esto? bueno la intención bueno o lo que quiero que entiendan es que puedo tener tantos botones y tantas funciones como yo quiera ¿sale? entonces aquí ¿sale? puedo agregarle otra función otro botón voy a ponerle prueba 3 por ejemplo ¿sale? y aquí prueba 3 ¿sale? puedo tener tantas como yo necesite tantas funciones como yo necesite tantos botones como yo necesite ahorita obviamente pues estoy trabajando una ventana este muy muy sencilla donde no necesito o bueno no estoy haciendo realmente nada pero este puedo tener tantos botones y tantas funciones como sea necesario ¿sale? por ejemplo acá acá ya me apareció el botón pero aparece acá abajo ¿sale? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? o ¿por qué apareció hasta acá abajo? bueno mi ventana ya no es lo suficientemente grande como para obviamente para que quepa este botón entonces lo que tengo que hacer pues es hacer la ventana más larga ¿no? más larga o más ancha entonces ¿cómo cambio los tamaños de eso? pues bueno voy arriba ¿sale? me voy a mover arriba ¿sale? y acá pues bueno es de 3 por 20 por 200 lo voy a poner 3 por 20 por 250 por ejemplo lo voy a hacer un poco más alta aquí el 250 en el geometría y listo le doy guardar y ya lo puedo probar acá ¿no? cambio la geometría de la ventana ¿sale? y ahora ya tengo una ventanita más larga de 250 y tengo aquí algo que se llama saludar ¿sale? ok entonces ¿cuántos botones? ¿cuántas cajas puedo poner? lo mismo ¿sí? si necesito más cajas allá pues obviamente ¿sale? pues le pongo más cajas en mi caso en específico bueno yo ahorita pues no le estoy poniendo tantas pero también puedo ponerle tantas cajas como me sea posible ¿sale? entonces por ejemplo ahí ya sigo teniendo mi ventanita ¿sale? puedo ajustar acá los pad pad en x pad en y ¿sale? que son los espacios alrededor ¿sale? y aquí pues obviamente mis botones todos los botones que yo necesite ¿cuántos puedo mandar? pues prueba 1 prueba 2 obviamente funciones ya los puedo nombrar como yo quiero por ejemplo si esto fuera una una especie de calculadora por ejemplo aquí diría sumar por ejemplo aquí sería restar aquí sería multiplicar por ejemplo multiplicar ¿sale? y aquí pues obviamente tendría que llamar a sumar ¿sale? aquí a restar y aquí a por ejemplo multiplicar ¿sale? multiplicar entonces obviamente ¿sale? pues aquí por ejemplo sumar sumar hoy ya no sé escribir sumar ¿sale? sumar restar multiplicar ¿sale? entonces acá pues obviamente ya mi ventana con esos nuevos cambios ¿sale? ya tengo aquí mi ventana ¿no? listo listo sumar multiplicar y obviamente las funciones aquí pues ya harían pues lo que tienen que hacer una suma o una resta o lo que tengan que hacer entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda además de los de los pequeños detalles de diseño que no están funcionando o que no funcionaron entonces eso igual lo reviso este ya más puntualmente en la librería un poco más a profundidad y debería dejarnos pues poner colorcitos entonces por aquí en una versión de las que estaba consultando de las versiones este también me salió que los pusiera directos como VG y FG pero este bueno lo probamos y no funcionó entonces pues bueno ya lo checo y ya se los comento para que esto se pueda hacer mejor ¿sale? entonces no sé si si hay alguna pregunta duda comentario agregación sugerencia ¿sale? para esta parte de ir creando pues solamente esta parte les digo esto no es limitativo es decir no es que solo pueda crear una función no es que solo pueda crear este una sola una sola cuestión sino que lo puedo hacer todas las que yo quiera ¿sale? entonces hay alguien aquí ok entonces aquí andamos pero sin palabras ok entonces este bueno lo voy a dejar hasta aquí hasta este punto ¿sale? el día de hoy dado que bueno nos aventamos un ratito ahí con la parte de diseño si muchos no funcionaron entonces este lo voy a dejar hasta aquí el día de mañana este ahorita reviso bien esa parte de los de por qué no salen los estilos los colores en los botoncitos este y el día de mañana este bueno vemos eso y ya vemos un ejemplo aplicado es decir por ejemplo como esto que tenemos aquí es decir hacemos una pequeña una pequeña ventana de sumas restas y demás y ya vemos cómo sacar los valores también de las cajitas por ejemplo ahorita si yo escribo algo aquí pues por ejemplo mi nombre este y demás pues esos valores solamente solamente están ahí pero si le doy por ejemplo acá o le doy acá sale pues solamente tengo que obtener a lo mejor los valores de aquí hacer las funciones dijámoslo así y después pues a lo mejor mostrar un resultado sale entonces el día de mañana vemos eso reviso esta parte de los colores de estas de estas bellezas sale y pues bueno ya lo ya lo ya lo checamos ahí para para ver cómo cómo se soluciona esa parte o más bien cómo es la versión actual de hacer esta parte sale entonces pues si no tienen alguna otra pregunta duda comentario agregación este les faltó algo le subo para arriba le bajo para abajo este pues bueno les agradezco que hayan venido los que están aquí sale los que vinieron den un segundo déjenme ponerles asistencias y dónde está la lista ya la perdí a los que sí vinieron aquí a esta clase en vivo y estamos a aquí estamos hoy chavos a lunes 30 ok lunes 30 dice álex camacho que si vino cielo alondra cielo alondra diego ortega a ver diego ortega dónde estás diego ortega francisco isaac jose ignacio u eriz nacho ya está nacho juampa y marido y listo creo que no vino nadie más estamos a 29 o a 30 a cierto a ver entonces tengo un pequeño error acá en mi en mi lista de estencia ahorita lo corrijo pero bueno ya está la lista es lunes 30 exacto dale dale ok gracias entonces chavos este nos vemos mañana y pues bueno por ahí si tienen la oportunidad de revisarlo también de darse una volteada por ahí a la documentación de la última versión de TK Inter en internet pues bueno lo pueden checar para que vayan viendo cómo se hace sale entonces pues muchas gracias y aprovecho con el desayuno espero que les dé tiempo creo que sí y nos vemos mañana con el desayuno